Nunca me fui y nunca me olvidé. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. A Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Gracias a Arcelaya Producciones por confiar en mi música. Arcelaya Producciones por confiar en mi música. ¡Gracias!